14. En el transcurso del siguiente mes, el embarazo de Madeline se hizo más evidente, lo que lo obligó a restringir sus salidas. Cuando iba de compras o a pasear por el parque bien, a pie o en coche, siempre le acompañaban al menos dos sirvientes, a quienes Logan había dado órdenes concretas. No estaba en condiciones de agotarse, había dicho su marido, ni de aventurarse en zonas poco seguras, y sí de comer con regularidad. No soporto que se me trate como una niña, le había dicho Madeline una mañana sentada ante el tocador. No podía evitar sentirse molesta por la pérdida de libertad, tras haber experimentado qué era eso de hacer lo que le apetecía o de ir a donde quería. A golarle resultaba difícil llevar la vida protegida que acostumbraba llevar cualquier mujer de su posición. Haga lo que haga, siempre hay alguien que intenta ayudarme, o cuidarme, o darme de comer alguna cosa. En lugar de burlarse, o de hacerla menos, Logan la escuchó con aparente seriedad. Nadie te trata como a una niña, contestó, sino como a alguien cuyo bienestar valoro por encima de todas las cosas. Me siento prisionera, dijo con resentimiento. Quiero ir a algún sitio a hacer algo. ¿Cómo que? Madeline suspiró y tomó un cepillo con el que peinó con energía su cabello largo y suelto. Desde el baile no ha venido nadie a casa. No tengo más amigos que Julia, que, como tú, siempre está ocupada en el teatro. Y aunque recibimos una docena de invitaciones cada día, jamás aceptamos ninguna. La frente de Logan se arrugó al mirar la cara pequeña y tensa de su esposa. Reconoció que eso era más o menos lo que había esperado. Los años de reclusión tan celosamente mantenidos tocaban a su fin. Madeline era joven, vibrante y necesitaba una vida social activa. Tener amigos y disfrutar de las variadas diversiones que ofrecía Londres. Lo entiendo, dijo, quitándole el cepillo de las manos y dejándolo a un lado. Se puso en cuclillas a su lado, de manera que sus caras quedaran a la misma altura. Cariño, no es mi intención tenerte como un pájaro en una jaula de cristal. Veré qué puedo hacer para animar un poco tus días. Su boca se torció en una sonrisa burlona. Doy por sentado de que no tienes quejas de las noches. No, contestó Madeline, sonrojándose, recuperando la sonrisa. Alzó la boca de buen grado para que Logan la besara. Fila su palabra, Logan empezó a llevar a Madeline a exposiciones de arte, subastas, cenas y veladas musicales. Cuando iban al teatro, a Drury Lane o a la Royal Opera House, ocupaban un elegante palco privado. Para deleite de Madeline, aceptaron invitaciones a fiestas campestres de fin de semana, en las que tuvo ocasión de conocer a otras jóvenes damas con las que tenía mucho en común. Sabía que a Logan no le hacían gracia a tales celebraciones, como tampoco que fuera permanente objeto de atenciones, especulaciones y entusiasmo. El hecho de que estuviera dispuesto a sacrificar su preciada intimidad por ella, era tan halagador como desconcertante. Madeline era consciente de las envidias que despertaba entre otras mujeres por tener a Logan como marido. Era encantador, inteligente, generoso y tenía una elegancia de la que otros maridos carecían. Le encantaba estar casada con él. Disfrutaba de su compañía, de su sentido del humor, siempre agudo y, por supuesto, de sus habilidades amatorias. Sin embargo, con independencia de lo tímida o cómoda que pareciera su relación, Madeline sabía que distaba mucho de lo que podía hacer. Logan ya no la miraba como antes. Nunca había ardor y deseo en sus besos y mantenía una ligera y crucial distancia entre ambos. Estaba claro que no confiaba en ella y procuraba por todos sus medios evitar cualquier intimidad emocional. Madeline, por su parte, intentaba refrenar sus sentimientos, sabedora de que, con independencia de lo mucho que Logan la deseara, solo conseguiría que despreciara cualquier manifestación amorosa. Tal y como Julia había pronosticado, Madeline recuperó el apetito y, con él, los kilos perdidos. Amén de unos pocos. Cualquier preocupación íntima que hubiera podido albergar sobre si Logan aprobaba o no su modificada figura, no tardó en ser disipada. —Dadas las circunstancias, de ahora en adelante deberías dormir aquí —le dijo Logan una noche después de haberla llevado a su cama y hacerle el amor. Pasó Rauda una mano sobre la cadera desnuda de Madeline y añadió con brusquedad, —Es mejor que enviar a buscarte cada vez que te desee o que ir corriendo a tu cuarto cuando se te acalambren las piernas. Madeline sonrió adormilada, removiéndose entre los brazos de Logan. —No querría molestarte. Sé lo mucho que te gusta dormir solo. —No ocupas tanto —observó y subió la mano hasta el vientre de su esposa. —Todavía. Madeline se apoyó sobre el costado. —No tardaré en ocupar media cama. —De ancha que estaré. —Y ojalá fuera más alta. —Las mujeres de mi estatura no llevamos bien los niños. —Parecemos patos. Logan la trajo hacia él y recostó la espalda de Madeline contra su largo cuerpo. —Señora —dijo con una calidez que cosquilló el oído de Madeline. —Me paso las noches demostrándole lo deseable que es. —A estas alturas no creo que tenga motivos para dudar de su atractivo. —¿Te has aficionado a las mujeres con grandes barrigas? —preguntó escéptica y notó su sonrisa en la nuca. —Sólo aún en particular. —Logan la puso boca arriba. —Y supongo que ahora querrás que te lo demuestre. —Madeline se apartó con fingida resistencia. —Si no es un problema, insisto, murmuró Logan, volteando a Madeline una vez más y besándola en la boca. Era un hombre impredecible, que unas veces la mimaba y le tomaba el pelo, y otras la trataba con una frialdad exasperante. —La mayoría de las noches volvía a casa toda prisa después de la representación para estar con ella, aunque cuando atravesaba la puerta a grandes zancadas no había el más mínimo atisbo de impaciencia. Era tan aficionado a ocultar los sentimientos que Madeline se preguntaba si realmente la amaba o si más bien la consideraba una mascota divertida. Sin embargo, había ocasiones en que ella encontraba razones para la esperanza. Tres tardes por semana Madeline posaba para el retrato encargado por Logan. El artista, el señor Orsini, era un hombre apacible y de gran talento, que en ningún caso mostraba el temperamento excéntrico que ella hubiera esperado en un artista. —Su esposa es la mujer más hermosa que pintado, le comunicó a Logan. El día que fue a presenciar una sesión. —Señor Orsini —protestó Madeline—, desde donde estaba posando, no debería avergonzarme. —Posee una virtud inusitada —proseguió Orsini— con seriedad. Una mezcla de sensualidad y pureza. Una niña-mujer cautivadora. Poco acostumbrada a tal cantidad de elogios, Madeline acabó por fijar la mirada en el suelo. —Sí —oyó decir a Logan en voz baja—, eso es exactamente lo que veo en ella. Cuando se encontraba bien, Madeline visitaba el capítulo por las tardes, en donde asistía a los ensayos e incluso ayudaba en la lectura de los papeles. A Logan no parecía molestarle su presencia y, de hecho, no tuvo reparos en admitir que le gustaba saber que estaba cerca de él. —Me ahorra tener que imaginarme los problemas en los que podrías meterte en cualquier otra parte —le dijo con sequedad. A Madeline le encantaba estar con la compañía, pues a sus componentes la visión de una mujer en estado no les causaba ningún problema. Acostumbrados como estaban a las actrices embarazadas que permanecían en escena hasta el sexto o séptimo mes de gestación, Los empleados del capítulo la trataban con actitud distendida, que la hacía sentirse cómoda y aceptada. Lo mejor de todo eran aquellos momentos de esparcimiento que compartían algunas noches después de cenar. Pasaban horas leyendo y hablando, hasta que finalmente Logan la llevaba a la cama. Parecía que el frágil vínculo que los unía se iba fortaleciendo. Madeline empezó a pensar que, poco a poco, iba ganando la batalla y recuperando la confianza de Logan, hasta el día en que sus esperanzas de felicidad parecieron hacerse anicos. La mañana del domingo discurría con normalidad. Tras el copioso almuerzo y el café, Madeline asistió sola a los oficios religiosos, y luego pasó unas horas con Logan en el salón familiar privado. Este estudiaba a un libreto con detenimiento, tomando notas y haciendo correcciones, mientras Madeline se calentaba junto a la estufa y bordaba. Ante la visión de la cabeza morena de su marido, Madeline fue incapaz de resistir el impulso de acercarse. Tiró al suelo el bordado que estaba haciendo, y situándose detrás de la silla donde estaba sentado, apoyó las manos en los anchos hombros de Logan. —Odio bordar —dijo al tiempo que se inclinaba para acariciar con la nariz el cálido espacio que se formaba detrás de la oreja del actor. —Pues no lo hagas —contestó Logan, volviendo a una página del libreto. —No tengo más remedio. Toda esposa es respetable. Ha de bordar. —¿Quién quiere que seas respetable? —preguntó con voz ausente, intentando concentrarse en su trabajo. —No leas por encima de mi hombro, cariño. No me puedo concentrar. Sin inmutarse, Madeline le deslizó los brazos por el pecho. —No deberías trabajar el domingo. Es pecado. Suavemente, le besó dos o tres veces allí donde la fuerte quijada de Logan se unía al cuello, y sintió el latido del pulso de su marido contra los labios. —Estoy a punto de cometer uno peor —replicó Logan, y dejando caer el libreto, se volvió para abrazarla. Madeline gritó, riéndose cuando la sentó en su regazo. —¿Qué es lo que considero una actividad adecuada para el domingo, señora? —¿Esto? ¿O quizás esto? El juego se vio interrumpido por una llamada a la puerta. Forcejeando, Madeline se levantó de su regazo, se alizó el vestido a toda prisa y volvió junto a la estufa. Entró un lacayo, que traía una nota sobre una bandeja de plata. Con una sonrisa burlona provocada por el intento de Madeline de aparentar serenidad, Logan tomó la nota y despachó al criado. —¿De quién es? —preguntó, volviendo al lado de Logan mientras éste rompía el lacra. —Según parece de alguien que me presentó Lord Drake, con el seño fruncido lello en voz alta. Me veo en la penosa obligación de transmitirle algunas circunstancias relacionadas con nuestro amigo Lord Drake, sabedor de la íntima amistad que le une a él. He dado por sentado que desearía ser informado de inmediato. La voz de Logan se fue debilitando y dejó resbalar la mirada por la nota con rapidez. Madeline le observó mientras terminaba de leerla en silencio, hecho lo cual se sentó con la rigidez de una estatua. —¿Logan? —le preguntó vacilante. No pareció oírla. Madeline le quitó la carta medio arrugada de la mano. Se apartó para leerla y al terminar no pudo reprimir un grito ahogado de pena. Según parecía Andrew, Lord Drake había asistido la noche anterior a una fiesta fluvial en el Támesis. En algún momento de la juerga, Lord Drake se había caído por la borda. Pero nadie había advertido nada hasta el amanecer, aunque el barco había sido registrado minuciosamente. No se había encontrado rastro de él. Se iba a proceder a dragar el Támesis, pero era frecuente que en casos de ahogamiento el cuerpo no fuera hallado hasta el cabo de varios días. Madeline acarició el hombro rígido de su marido. Era, es, un buen nadador. Quizás consiguiera llegar a la orilla. No, no sabía nadar bien, le informó con la voz ronca. Además estaría borracho como una cuba para intentarlo siquiera. Madeline le puso la mano en la nuca. Logan, lo lamento. Él se apartó de un tirón, la respiración silbándole entre los dientes. No lo hagas. Su espalda se vio sacudida por un evidente temblor. Quiero estar solo. Toda su naturaleza la impulsaba a quedarse, a consolarle. Pero Logan no la quería allí. No la dejaba entrar en su dolor. Imposible imaginar una tortura mayor que amara a alguien que no quiere ser amado. Si le asaltaba algún impulso afectuoso por ella, lo reprimía a cada momento. Madeline se quedó mirando su pelo negro y no pudo evitar tocarse. Logan, ¿qué puedo hacer? Susurró. Solo irte. Madeline retiró la mano y abandonó el cuarto sin mirar atrás. Durante el resto del día y la mayor parte del siguiente, Logan se encerró en su dormitorio y se emborrachó. La única vez que se dirigió a Madeline fue para informarle de que no iría a trabajar al Capitol. En la siguiente representación, su puesto lo ocuparía el suplente. ¿Cuándo volverás?, le preguntó Madeline, mirando fijamente la cara inexpresiva y la mirada vidriosa por el alcohol. La única respuesta fue un silencio sepulcral, tras lo cual Logan se volvió a encerrar en su cuarto. No deseaba su compañía ni la de nadie más. A pesar de las súplicas de Madeline y de las bandejas con comida que le hacía subir, rehusó comer. Preocupada Madeline, le preguntó a la señora Beecham si Logan se había comportado así alguna vez antes, a lo que la madre llave tras un momento de duda contestó. Solo cuando usted lo dejó, señora Scott. Madeline enrojeció de culpa y remordimientos. ¿Y cuánto tiempo duró? Una semana bebiendo hasta perder el conocimiento, y otra antes de que empezar a comer con normalidad. La señora Beecham sacudió la cabeza con sincero desconcierto. Aquello lo pude entender, porque todos sabíamos lo que sentía por usted, pero esto nunca hubiera imaginado que Lord Drake le importara tanto. No me gusta hablar mal de los muertos, pero ese hombre era un tarrambana. Descanse en paz. ¿Será porque crecieron juntos? Por alguna razón Logan se sentía responsable de él. El ama de llaves se encogió de hombros. Sea cual fuere la causa, el patrón se ha tomado su fallecimiento muy a pecho. Su compresiva mirada reparó en la tensión del rostro de Maddie. Al final todo se arreglará, señora Scott. No se disguste. Para una mujer en su estado no es bueno preocuparse. Eso, por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo no habría de preocuparse cuando su marido parecía decidido a beber hasta matarse? A última hora de la noche del segundo día, Madeline hizo acopio de valor y se encaminó hacia la puerta de Logan. Giró el pesado picaporte y descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Logan preguntó, golpeando suavemente con los nudillos. Tal y como imaginara, no hubo respuesta. Llamó un poco más fuerte y del interior le llegó el sonido de un gruñido sordo. Para de rascar la maldita puerta y déjame en paz. La voz de Logan albergaba un trasfondo tan inquietante que los pelos de la nuca se le pusieron de punta. Abre, por favor, dijo Madeline, aparentando en Teresa, o iré a buscar la llave de la señora Bicham. Si lo haces, te retorceré el pescueso como un pavo. Le espetó, como si saboreara ya la circunstancia. Me voy a quedar aquí hasta que te vea, toda la noche si es necesario. Añadió en un momento de inspiración. Y si le ocurre algo al niño, caerá sobre tu conciencia. Al oír los pesados pasos de Logan, Madeline se preparó para lo que viniera. La puerta se abrió de improvisto y de un violento tirón la introdujo en la habitación. No quiero que nada caiga sobre mi conciencia, dijo cerrando la puerta de un portazo e introduciéndola con él en el lumbroso dormitorio. Se eriguió sobre ella, enorme y oscuro, el pelo revuelto, el aliento apestando al col. Tenía puestos unos pantalones increíblemente arrugados. Estaba descalzo, llevaba desnudos el torso y los hombros, dejando a la vista su poderosa musculatura. Madeline no pudo evitar retroceder. Alarmada por su aspecto, parecía capaz de cualquier cosa. La boca de Logan se torció en una mueca de desdén. Los ojos, inyectados en sangre. Tenía un brillo salvaje, desesperado. ¿Quieres jugar a la esposa consciente de sus deberes? Dijo con voz pastosa. Y palmear mi espalda susurrándome, pero grulladas al oído. Bien, no quiero que me consueles. No lo necesito. Todo cuanto preciso es esto. La agarró del corpiño, hurgó con los dedos en la hendidura del escote y tiró de ella hacia sí con violencia. La boca caliente de Logan, rodeada por la áspera barba, se restregó con la piel delicada del cuello de su esposa. Madeline se dio cuenta de que Logan esperaba que protestara por lo burdo de las caricias, pero deslizó los brazos alrededor de su cuello y allí los dejó, relajados. La dulce claudicación pareció ser la perdición de Logan. Imbécil, gruñó. ¿No tienes la sensatez de temerme? No, dijo Maddie, con la cara apretada contra el pecho caliente y suave de Logan. La apartó de ella con brusquedad, respirando de manera entrecortada. Logan dijo con suavidad. Te estás comportando como si te culparas de alguna manera de la muerte de tu amigo. No entiendo por qué. Ni falta que te hace. Claro que sí, cuando pareces inclinado a destruirte. Hay muchas personas que te necesitan y da la casualidad de que soy una de ellas. La furia pareció esfumarse y de repente Logan adquirió un aspecto cansado, lleno de desprecio por sí mismo. Andrew me necesitaba, musitó, y le fallé. La mirada de Madeline encontró el devastado rostro de su esposo. ¿Y esa es la causa de todo? En parte. Logan agarró una botella de brandy, medio vacía, y se sentó en el borde de la cama deshecha. Había manchas de bebida en las sábanas y en la alfombra Arbusson. Rastros de las últimas treinta y seis horas de borrachera. Levantó la botella hasta los labios, pero antes de que pudiera beber, Madeline se acercó y se la quitó. Intentó apoderarse de la botella con un zarpazo inseguro y tuvo que agarrarse para no perder el equilibrio. Madeline apartó la botella y se quedó frente a él. Cuéntame, dijo, ansiándole tocarla. Por favor, con el aspecto de un niño cansado, cerró los ojos y hundió la cabeza entre los hombros. Con voz ahogada pronunció algunos nombres. Lord Drake, el conde de Rochester, la señora Florence. Y entonces, en un torrente entrecortado de palabras, tomó forma una historia increíble. Madeline permaneció de pie, inmóvil, intentando entender lo que estaba diciendo. Logan dijo que era el hijo ilegítimo de Rochester y la hija de la señora Florence. Que Andrew había sido su hermanastro. Atónita, escuchaba mientras Logan se desahogaba con la amarga sinceridad de un hombre condenado. Era evidente que la pena y el dolor que sentía por Andrew se mezclaban con una culpa devastadora. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó por fin Madeline cuando se cayó. No era necesario. Estabas mejor sin saberlo. Igual que Andrew. Pero deseabas decírselo, ¿no? Murmuró, animándose a acercarse para acariciarle el pelo alborotado. ¿Te arrepientes de no haberle dicho algo cuando tuviste oportunidad de hacerlo? Logan dejó caer la cabeza sobre el pecho de Madeline y apoyó la frente en la frangante suavidad de su pecho. No estoy seguro, yo... Dios, ahora ya es tarde. Con un suspiro, cubrió sus ojos con el corpiño de terciopelo. Tendría que haber hecho más por él. Hiciste todo lo que pudiste, pagaste sus deudas y jamás le diste la espalda. Incluso lo perdonaste por quitarte a Olivia. Debería haberle dado las gracias por hacerlo, dijo con la voz ronca. Olivia era una puta embustera. En su fuero interno, Madeline se avergonzó al pensar que su comportamiento no había sido mucho mejor que el de Olivia. Irás a ver a Rochester, le preguntó, y sintió cómo se ponía rígido. No confío en que pudiera evitar matarlo. Rochester es más responsable que nadie de la muerte de Andrew. Por haber hecho de su vida un infierno, tal que su única escapatoria fue darse a la botella. De sus labios se escapó una risa salvaje. La gente de los barrios bajos tiene una palabra para referirse a los borrachos. Los llama los inflados. Lo mismo que dicen cuando encuentran a un ahogado. Pobre Andrew. Le va el pelo en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Madeline continuó acariciándole, sin hacer caso de la macabra observación. Ven a mi cama y duerme, le dijo al cabo de un instante. Dejemos que la servidumbre limpie y ventile esta habitación. Logan tardó bastante en responder. Madeline sabía que estaba considerando si volver o no a su brandy. No me quieres en tu cama, murmuró. Estoy borracha y Dios sabe que necesito un baño. Madeline es vos una débil sonrisa. Eres bienvenido en cualquier condición. Con las siembas de los dedos, le recorrió el brazo duro y desnudo hasta las manos, sin fuerza. Ven, susurró. Por favor. Pensó que se negaría, pero para su sorpresa se levantó y la siguió fuera del cuarto. La pequeña Victoria la tranquilizó, aunque estaba lejos de sentirse totalmente aliviada de preocupaciones. Empezaba a comprender la carga que había estado soportando Logan, y no era sorprendente que la muerte de Lord Drake le hiciera sufrir. El miserablemente traicionado debía de haberse sentido al enterarse de que el niño rico que había crecido con él era en realidad su hermano. Ninguno de los dos había tenido nunca un auténtico hogar o una familia que los quisieran. Ninguno de los dos había conocido jamás la felicidad. Su mano resbaló hasta el vientre, como queriendo proteger la vida diminuta que llevaba adentro. Seguro que Logan sería capaz de querer a una criatura inocente, ya que no aceptaba su corazón. Al menos podría darle eso. Logan durmió con un sueño profundo, moviéndose espasmódicamente o murmurando en sueños. Cuando empezaba a agitarse, Madeline lo calmaba hasta que volvía a dormirse, cuidándole durante toda la noche. Por la mañana salió de puntillas en la habitación y se aseguró de que nadie interrumpiera la continuidad de su sueño. Se bañó y se puso un vestido de mañana azul marino con un ribete de encaje blanco. Después de desayunar sola, pasó una o dos horas contestando correspondencia. —Perdone, señora Scott. La voz del mayordomo interrumpió sus pensamientos. Traí una tarjeta de visita en una bandeja de plata. Una visita personal del conde de Rochester. Cuando le he dicho que el señor Scott no estaba en casa, ha preguntado si usted le recibiría a pesar de lo inusitado de la hora. Consternada se quedó mirando la tarjeta sin comprender. Sintió una mezcla de viva curiosidad y preocupación. Que podía ser lo más que tenía que decirle al conde. El silencio dio gracias a Dios de que Logan siguiera durmiendo profundamente, pues era impredecible su reacción si se enteraba de que el conde estaba allí. —Ah, hablaré con él enseguida, dijo, volviendo a poner la pluma en el tintero de plata grabada con excesivo cuidado. Iré al vestíbulo de la entrada. —Sí, señora Scott. Mientras se dirigía hacia allí, el corazón le latía con fuerza. Durante la noche no había dejado de preguntarse qué clase de hombre era Rochester para haber manipulado y mentido durante años a sus propios hijos. Para renegar de Logan y consentir que sufriera los abusos de un brutal aparcero, aún sin conocerlo lo despreciaba, y sin embargo en alguna parte de ella había un atisbo de compasión. Después de todo, Andrew había sido su hijo reconocido, y su muerte debía de haber causado al conde no poco dolor. Redujo el paso al divisar al anciano de pelo castaño rojizo que esperaba en la entrada. La alta figura empezaba a encorvarse y la cara ángulosa carecía de calidez y alegría. Aunque entre él y Logan no había un gran parecido, a Madeleine le dio la impresión de que bien podría ser su padre. Al igual que su marido parecía solitario, irreductible, pletórico de fuerza, mostraba las huellas del dolor reciente, el tono grisáceo de la piel y un algo mortecino en la mirada. —Lord Rochester —saludó Madeleine, rehusando extender la mano y limitándose a mover la cabeza con prudencia. Al conde pareció divertirle la falta de deferencia de Madeleine. —Señora Scott —la voz sonaba— errumbrosa. —Es muy amable por recibirme. —Lamento su pérdida —murmuró. El silencio que siguió lo aprovecharon para estudiarse mutuamente. —¿Ha oído hablar de mí? —dijo el conde. —¿Puedo leerlo en su cara? —Madeleine asintió con la cabeza. —Sí, él me lo ha contado. —El conde arqueó una ceja con altanería. —Supongo que se me ha descrito como un monstruo con el corazón de piedra. —Simplemente me ha relatado los hechos, mi lord. —Tiene usted más clase de los que habría esperado de la esposa de Scott —observó Rochester, una joven de evidente buena cuna, que ha podido persuadir a su familia para permitir semejante enlace. —Se sintieron complacidos ante la perspectiva de tener un caballero tan cumplido en la familia —mintió con frialdad. —Rochester descansó la filosa mirada sobre ella. Parecía haber detectado la mentira, pero sonrió con mezquina admiración. —Mi hijo ha tenido suerte en escoger esposa. —Su hijo —repitió Madeleine. Tenía la impresión de que se habría negado a reconocerlo. —Esto es algo que pretendo hablar con él. —Antes de que Madeleine pudiera hacerle más preguntas, oyeron acercarse a alguien y se volvieron al unísono Logan, sin mostrar emoción alguna en el rostro. Se detuvo junto a Madeleine. La mirada azul fija en el anciano. Parecía que las muchas horas de sueño le habían sentado bien. —Con el pelo todavía húmedo, por la ducha reciente y la cara brillante tras haberse afeitado, iba vestido con una camisa blanca, pantalones negros y un chaleco estampado verde y gris. A pesar del aspecto atiltado, se podían apreciar unas sombras bajo los ojos y cierta palidez de su cutis moreno. Se dirigió a roceser en un tono seco y monocorde. —No alcanzo a imaginar qué le trae por aquí. —Eres todo lo que me queda —se limitó a decir roceser. La boca de Logan se torteó con una sonrisa venenosa. —Espero que ni por lo más remoto esté sugiriendo que le valgo como mediocre sucedáneo de Andrew. El anciano no pudo disimular su estremecimiento. Cometí muchos errores con Andrew. —No voy a negarlo. Quizás no fuera un padre ideal. —Quizá —repitió Logan, con una risa salvaje. —Pero había depositado mis esperanzas en Andrew. Tenía planes para él. —Yo —Rotester tragó saliva con dificultad y logró terminar a duras penas. —Le quería, no importa lo que pienses. —Podía haberse lo dicho. —Murmuró Logan. —Rotester sacudió la cabeza, como si la conversación se hubiera vuelto demasiado dolorosa. Con todo se obligó a proseguir. Tenía grandes expectativas para él. Su madre era una mujer refinada, de naturaleza delicada y del más rancio abuelengo. Le escogí para asegurarme de que mi hijo tuviera un linaje impecable. —¿Contrario que el primero? —dijo Logan. —Sí —reconoció Rochester sin ambagues. —No te ajustabas a mis planes. Me convencí de que lo mejor era dejarte de lado y empezar de nuevo. Pretendía que mi hijo, el legítimo, tuviera lo mejor de todo. Le di una fortuna. Los mejores colegios. El acceso a los círculos sociales más selectos. No había motivo para que Andrew no triunfara. Pero fracasó miserablemente en todo lo que intentó. Ni disciplina, ni ambición, ni talento, ni intereses por nada que no fuera beber y jugar. En tanto que tú... Una risotada irónica restalló en su garganta. No te di nada. Tu estirpe era la propia de un mestizo. Sin embargo, te las arreglaste para amasar una fortuna y labrarte una posición social. Incluso has conseguido casarte con la clase de mujer que debiera haber tenido Andrew. Logan lo miró con ironía. ¡Gracias! ¡Gracias!